Oh, entonces no lo tiene ocupado. Bueno. Pero igual. Bueno, a las fotos no tiene que hacer una clave. A las fotos no tiene que hacer una clave. Nooo, al final te lo vestiré nada. No, pero si no le digas por de Balmo. De Balmo no se le va a dejar a tu compañero. Por eso. De Balmi se va a vestir. Esto miradlo ustedes, por favor también. Si no os va a decir... El concepto, ¿eh? Es que elevado en medio, igual no hay de fin. Logaritmo. ¿Cómo poníamos aquí? Esa es la siguiente. Camaritmo. En base 2 de os igual a 3. ¿Vale? Eso quiere decir que 2 elevado a 3 igual a os. Pero entonces esto lo convierte en una potencia. X elevado a un medio es igual a raíz de 5. ¿Está bueno? Sí, pero yo ya la i. No, yo ya la i, ¿qué? Esto lo tenéis que esperar en forma de raíz. ¿Esto en forma de raíz, cómo es? Pues... No, esto es... Raíz cuadrada de x. Ahí está. Muy bien. Raíz cuadrada de x, ¿eh? Raíz de 5, ¿cuánto vale x? Raíz cuadrada de x. Ah... Pues... ¿Esto? Pues contarais... Raíz cuadrada de x. Raíz cuadrada de x. Cuando haga 10, lo digo. Pero con un poco... ¿Y eso? Dos. Dos partes. No, no. Sí, sí, sí. No, no, mira lo que es. No, no, mira lo que es. No, no, mira lo que es. Ay, pobre mío. Tú no me has desayunado, ¿no? Porque... Porque... Yo que estoy llamando. Yo que quiero decir tanto. Te estoy llamando, yo. ¿Qué? No. ¿Está bien o no? Yo estaría... Yo estaría... Yo estaría... Yo estaría... Yo estaría... Yo estaría... Joder, Juan. ¿Qué se llamarlo? Es que... Esto no tiene que pasar forma de raíz. El menos quiere decir que va abajo. O sea, lo cambian y pongo dos partidos uno. O eso no lo puedo decir. No, pongo dos partidos uno. Ah, pero el menos va para uno. El menos significa que va abajo. Vale, vale. Y el un menos significa que es raíz de... ¿Vale? Pero si hay... Si hay negativos. El menos significa que va abajo. Yo, ¿no? Después de tener que aprender. Esa me está arreglado, ¿no? No te la sabe, ¿eh? No te la sabe, ¿eh? No te la sabe. No te la sabe. Si tienes parte negativo, ¿qué va abajo? Y aquí le va de un medio. Bueno, te lo voy a poner así. Le vamos a hacer los batoncitos. ¿Pero que lo estás haciendo con la definición o con la estropiedad? Con la estropiedad. Con la estropiedad. Ahora ya lo entiendo. Sí, sí, lo entiendo. Sí. Ahora ya lo entiendo. ¿Y ahora cómo despeja la equis de aquí? Eh... ¿De dónde? Y aquí. Le van de las cuadradas, ¿no? Sí. 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 Sí, pero lo que pasa aquí... Con esta. Con esta, ¿no? Sí. Le va de las cuadradas. Y en 4, ¿por qué pasa allá? Sí. Un poco para... ¿En serio? ¿En serio? No lo vea, no lo vea. Lo que está multiplicando pasa dividiendo. Yo no. Yo no. Lo he equipado multiplicando esto no pasa dividiendo. ¿Y por qué el 4 pasa dividiendo? Ah, es verdad. Pero si yo siempre lo que eso es... Cuando estáis viendo, pasa también multiplicando, pero el 4 no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? El 4 cuando pasa... Ah, claro, ahora. Ahora ya se lo pillan. ¿Ves tú? ¿Qué? Cuando te estás ocupando... Claro, ni más que esto el 4 directamente acabado. Que acabado ya viste. Ahora ya lo vi. Sí. Segunda vez. Yo voy a tener vida las cosas. Venga, voy a hacer...